Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer espaguetis con atún y los ingredientes son 400 gramos de espaguetis, 200 gramos de champiñones, 100 mililitros de vino blanco, 100 gramos de atún, 100 gramos de mantequilla, 1 cebolla, aceite de oliva y sal, lo primero que tenemos que hacer es echar aceite de oliva y lo ponemos para calentar, ahora que está caliente se echa la cebolla y se rehoga ya lo hemos rehogado y ahora echamos el champiñón y un poquito de sal, lo seguimos rehogando hasta que se haga bien, ahora mientras se está rehogando cogemos una cucharada de mantequilla, la cebolla, la echamos en el bol y también echamos el atún y ahora lo batimos todo, ya hemos acabado de batirlo y ahora vamos a ir a por el guiso, que estábamos haciendo y le vamos a echar el vino y tiene que reducir un poquito y ahora el batido del atún se echa en una fuente, se extiende bien y se reserva para luego, ya ha reducido el vino, lo quitamos de fuego, lo reservamos para luego y ponemos un cazo para hacer los espaguetis, ya está hirviendo y ahora echamos los espaguetis y le echamos un poquito de sal y tiene que quedar al dente ya está al dente y ahora lo apagamos del fuego ahora lo que tenemos que hacer es quitar el agua ya lo hemos escurrido el agua y ahora echamos los espaguetis aquí encima y la mantequilla también y lo mezclamos bien que esté todo bien mezclado por todos los sitios ya lo hemos mezclado bien y ahora tenemos que echar los champiñones por encima y ya tenemos un plato espectacular para vosotros mirar amigos que espaguetis más bueno hecho hoy para que vosotros lo hagáis en casa cuando tengáis un momento porque es muy rápido, muy fácil y muy de todo así que ¡hacerlo! bueno amigos espero que os haya gustado la receta que hoy hemos hecho de espaguetis de atún así que ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene ¡Adiós! 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 ¡Adiós!